El que tenga más aciertos, gana dinero. No, sí se ve así. Ya me conozco. Eres bien tramposo. No veo. ¡Ey! No estoy viendo, pero no estoy viendo. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, ya. Doña, que me acuerdas de esta. Sí, sí, no, no, sí y sí. No es cierto. Sí es cierto. Ah, no, tampoco. No, tampoco. Tampoco. 50. Porque me caí mal. No, si se alcanza a ver así, tienes que hacer doble capa. No veo nada. Ay, me extraño. Ahí va. No es cierto, este parque. Dos, tres. Tiene cinco segundos para memorizar. Dos, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Bueno, se gana 600 varillos. Sí. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Volteate. Listo. Arriba el número para... Ah, ya, que eso no me sigue cómodo. Ok, ok. Se vas equivocando. O sea, tú te equivocas y me debes dinero. ¿Cuánto? Son... ¿Este? Bien, 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 mal. 300. 300. O sea, a mí me está 100. Ahí está. Ah, ya llegué. Me compré esto con el dinero que me hiciste. Ah, amiga, vete. Ya, me lo debes. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, mal, 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 bien y bien. Ah, y nada más para 300 varos. Bien, mal, 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 mal